La parábola de los talentos de Mateo nos enseña que Dios nos regala unos talentos. Los talentos los tenemos que poner al servicio de los demás y aguardarnos los formos mismos. Para entenderlo os vamos a contar un cuento. La asamblea de las herramientas. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. Acepto mi culpa, pero pido que también sea expulsado el tornillo. Hay que darle muchas vueltas para que sirva de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. La lija es muy áspera con su trato y siempre tiene fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro. El metro siempre se las pasa midiéndonos a los demás según su medida como si fuera el único perfecto. El metro enfadado contestó. ¿Y el serrucho qué? En eso entró el carpintero, se puso al delantar e inició su trabajo. Utilizó el serrucho, el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó otra vez sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Tiene razón. No pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros talentos para ponerlos al servicio del carpintero. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Y se sintieron orgullosos de sus virtudes y fortalezas y de trabajar juntos. ¿Y cuál es la moraleja? Utiliza tus talentos, aquellas cosas que te deshacen bien para ayudar a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!